Recordando lo sucedido, pero sí es algo de tristeza y respeto a las familias que perdieron a sus seres queridos. Es lo que estamos checando en el gobierno del estado, el gobierno federal sí se está dando el apoyo. Nada más ustedes saben, el gobierno anterior, las malas administraciones, mucha gente supuestamente recibió el apoyo. Es lo que se está investigando, pero sí las mayorías de los cautelenses van a recibir el apoyo que les corresponde. Ya platiqué con el gobierno del estado, incluso el día de mañana vamos a sacar, es lo que está checando el secretario, para sacar el cabildo, tiene que ser el cabildo. Ya que como Cuautla tenía una deuda por ahí de Hacienda, tenía una deuda, no llegó al municipio, sino lo hicimos. El gobierno del estado nos hizo el favor de bajarlo por medio del estado para no perder ese recurso. Pero se tiene que ejecutar antes de diciembre, antes de diciembre ya debe de estar ejecutado lo que es la barra del panteón. La presidencia municipal es un avance y el museo que tenemos pensado. Así es, yo creo que los directores tienen su obligación y están trabajando en gestionar y bajar más recursos. Yo creo que todo es la gestión y que si todos los directores hacen su trabajo, yo creo que todo nos va a ir bien en Pauta. Gracias. 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 Gracias.